Amigos de las redes sociales, seguimos en esta gran cobertura de la serie del Caribe 2020 acá en San Juan de Puerto Rico y en esta ocasión estamos con uno de los boricuas integrantes, óyame, el manager de la República Dominicana, el gran Lino Rivera. Lino, gracias por estar con nosotros, bienvenido acá a Tal Deporte, ¿cómo te encuentras? Gracias, gracias por tenerme, es que te voy a decir muy contento de estar aquí, muy contento de estar representando a la República Dominicana en mi país. Y nada, yo pienso que no hay personas más felices que yo aquí, tratando de llevar a este equipo al mejor nivel para ver si podemos lograr la corona número 20. Lino, has tenido un gran torneo hasta el momento, 3 y 1, te enfrentas al partido clásico del Caribe, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ante este partido y te he visto cómo la gente te para en cada esquina, el cariño de la gente boricua acá, ¿cómo te sientes ante este partido? No, pues no hay palabras, se sientes bonito por todo, tengo a toda mi familia aquí, tengo a mis amistades, a Puerto Rico, tengo a República Dominicana que me apoya, tengo a la gente de México afortunado. Yo pienso que Dios me ha bendecido grandemente y no le voy a poder pagar nunca, de verdad. Lino, sabemos que eres un guerrero y que hoy tú vienes a ganar el partido, ¿no puedes adelantar algunas estrategias? ¿Cuál es el mensaje que le has llevado al equipo dominicano antes del partido? Ya no necesitamos jugar duro, jugar mejor béisbol, nosotros, yo estoy seguro que cuando hay mucha gente, cuando la expectativa es grande, este equipo se crece y ya ustedes lo verán esta noche. Última pregunta de Lino, hoy, Puerto Rico, ¿tiene un toro lío? Dominicana tiene un toro lío hoy, feo, montado. Ahí está lo tiene Lino Rivera para TAS Deportes, desde la Serie del Caribe. Lino Rivera para TAS Deportes.